¿Qué tal banda? El día de hoy nos encontramos desde el fabuloso Jusco y está genial aquí en el ambiente en la party de los 15 años de Arturo Rock Arturo Rock, Arturo Dark, ya lo ando cambiando el nombre, me va a matar y el día de hoy nos vamos a platicar un ratito con Mangosta que dicen que están muy mangos, yo no sé, ustedes los van a ver y ahorita nos van a contar todo y qué onda con ellos ¿Cómo estás? Hola, yo soy Nancy, buena tarde, bienvenido Hola, Gustavo, guitarrista No, Yesenia, mucho Soy Dani, el bataco Y el vocal Raga, soy el bajista Soy el difícil de conseguir, el bajista, ¿no? Ok, a ver, cuéntenme, Mangosta, ¿qué tocan, qué rolas tocan? Hola, bueno, pues nosotros somos una banda de covers También tenemos algo de original, pero aún no lo hemos promocionado Principalmente tocamos covers en inglés De bandas ochenteras, noventeras, en español, en inglés Y pues vamos, somos felices tocando lo que tocamos Y lo toca bien porque si no por acá le pueden pegar, pero bueno Pero ese es, ¿sí le pegas? Leve, leve